¡Hey! ¿Qué pasa, mi paola? Aquí estamos con la parte 12 de Little Inferno y bueno, continuamos con el jueguecillo escalofriante y ya nos aparece la arañita por ahí cada vez, o sea, soy de pequeñita, pero a 21 de dinero, no necesito dinero, no pasa nada. Bueno, en el capítulo anterior completamos el catálogo 6 en cuanto a comprar los objetos, ¿no? Y ya nos dan la oportunidad de comprar el 7. ¿Existir hoy? ¡Qué escalofriante un niño robot! Un híbrido, gente, un híbrido. ¡Súper raro! Una cosa, ya he podido leer algunos de vuestros comentarios y bueno, algo que me ha llamado la atención es que yo no me había fijado, a ver dónde lo tengo, aquí. ¡Las luciérnagas! Algo chungo raro pasa con las luciérnagas, gente, para el que no viera los comentarios o no se fijase, mirad qué pasa si rompo lo de las luciérnagas, ¿vale? ¡Mirad la boca! Se abre la boca y se traga las luciérnagas. ¡Chungo raro! Y deja de volar, deja de revolotear, como las puñeteras moscas. No sé qué querrá significar, quizá en algún momento le veamos sentido, pero ¿por qué se ha tragado las luciérnagas? ¿Por qué se ha abierto? Si es la única vez que hemos visto algo raro de la cara, ¿no? Pues nada, people, quería enseñaros, ¿no? Porque cuando alguien me lo comentó por ahí, me quedé como... ¡Eh! No me habías fijado, gente. Claro que mando cosas, estás ahí en otro mundo. Y bueno, vamos a comenzar con algunos... Creo que hice ya algún combo, pero vamos a empezar a ver si me puedo poner al día de nuevo con los combos. No quiero que se mezclen con el siguiente catálogo. Entonces, allá que vamos. A ver... Dientes rotatorios. Se me sigue sin ocurrir, ¿vale? Una mano de póker. Ok, ok. Coto de caza. Bueno, con los patos o algo por ahí. Afeitado atómico. ¿What? ¿La bomba y la maquinilla? Bueno. Macho alfa. Ok. Ladrillo y mortero. Te escribo, tía. Vamos a ver si se me ocurre algo, ¿vale? A ver... Te escribo, tía. Esta... ¿Puede ser con esta? Vamos a ver... ¿Y te escribo de qué? Espera, espera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Teléfono móvil! Iba a buscar ahora algo... No hay más así de cartas ni nada, ¿no? ¿Te escribo un mensajito, tía? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Suena? ¿Suena? ¿Puede ser, vale? Lo pillo, lo pillo. A ver... Coto de caza... Coto de caza, coto de caza... Tiene que ver con los patos, ¿no? Pero tiene que ser también algo de aquí, así que... Vale, tenemos los patitos... Que ya hicimos uno, ¿no? Con este... Lo pillo... Y coto de caza, coto de caza... Dejadme ver... Dejadme ver... Dejadme ver... Dejadme ver... ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar de caza? ¿Qué podemos sacar de caza? ¡Eh! ¿Reclamo de ardilla? ¿Puede ser? Podría ser... Tiene buena pinta... Venga... A ver... Ehm... No... No creo que haya nada más... ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué era lo otro? Mano de... Mano de... A ver, a ver... Esperad... Una mano de póker... En la mano está clara, ¿vale? ¡Aaah! ¿Qué había de póker? ¿Tenemos algo de póker? ¿Tenemos algo de póker? ¡Ahora no caigo! ¡Póker, póker, 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 póker... No veo póker... No veo póker, gente... No veo póker... Ehm... A ver... ¡Algo de póker! ¡Algo de póker por aquí! No... No... No veo... No... Mierda... Este... Este dije algo, ¿no? ¡Hombre de negocios! A ver... Lo compro porque... Fijo que junto al maletín... Este maletín legal... Porque había un combito por aquí... A ver... Que lo vi... Ehm... ¡Cargos legales! Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta... Igual no... Jejeje... Vamos a probar... Vamos a probar con esto... A ver... Antes de que se me vaya la pinza ya... Y aparte no tengo más sitio... ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¡Hey, boys! ¡Hey, boys! ¡Jejeje! 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 ¡Ah! ¡Papá! ¡Ya no está en servicio! ¡Ya no está en servicio! ¡Oh, yeah! Con B-T-I... Estaba... Estaba... Estaba claro, yo creo, ¿eh? ¡Eso ha sido sencillito! ¡Vale! ¡Comenzamos bien! ¡Comenzamos bien, people! A ver, a ver... Que ya quiero acabar los combos... Realmente no sé qué ganas tendréis vosotros de ver... El último catálogo y que me empiecen a enviar cartitas de historia de nuevo, ¿no? Quiero ver a Nancy y ver qué pasa con el hombre del tiempo... Y esas cosas... Y a ver... Esto... Espero que sea así... Porque de caza... Esto tiene que ver con caza, ¿vale? Y al ser el último catálogo tiene que venir... Seguro esto... ¡Ouch! 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 ¡Ok! Había que intentarlo... Había que intentarlo, people... A ver... ¿Qué más he hecho? ¡Ah! La mano que... Como no sé con qué juntarla... ¡Ja, ja, ja! La he comprado pero ya no sé con qué juntarla... ¡Ok! No hay problema... Venga... Deshazte... Deshazte... ¡Ahí! Tenemos al hombre... Aquí... De negocios... Y el maletín... Legal... Para ver si hace ese compito... ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Estoy que me salgo, people... Estoy que me salgo... Parecía tan lógico... Y no es... ¡Cargos legales! ¡Claro que no se ha abogado! ¡Ja, ja! ¡No se ha abogado! Es un hombre de negocios... ¡Cargos legales! ¡Cargos legales! ¡Cargos legales! Esperad... A ver... Mmm... ¿Qué puede ser cargos legales? ¡Ti, ti, ti! O sea... El maletín... ¡Fijo! ¿Vale? ¡Influenciar letrados! Tiene pinta, ¿vale? A ver... Algo por aquí... Bomberos y leñadores más rudos... ¡No! ¡No! ¡Cigarrillos! Va a ser que no... ¡Cargos legales! ¡Cargos legales! Ahora mismo... ¡No caigo! ¡Cargos legales! ¡Ah! ¡Ta, ta, ta! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado por los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! Mmm... No, este no creo... No, 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 no... No lo pillo, no lo pillo... ¡Vale! Continuemos antes de que me atasque aquí en un bucle infinito... ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Ladrillo y mortero! ¡Ok! ¡Macho alfa! ¡Afeitado atómico! ¡A ver! ¡Afeitado atómico! ¡Bomba atómica! A ver... Aunque esto creo que lo pete junto... ¡Bah! No estoy seguro, ¿vale? Pero... ¿No será con esto mejor? Yo lo digo... ¿Vale? Lo pillo... A ver, por si acaso... ¡Peto tú! ¡Junto! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, a ver... ¡Qué mala memoria tengo, gente! A ver... Era mortero... ¡Ladrillo y mortero! ¡Ok! ¿Y qué tiene que ver aquí? A ver... ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada que tenga que ver con eso... ¿Pipón? No... No... ¿No? ¿No? ¿Ladrillo y mortero? ¿Y qué hay aquí que tenga que ver con eso? people no lo pillo no lo pillo no me han pillado no veo nada de caigar ladrillo mortero porque si se ha abierto con este entiendo, joder, a estas alturas se ha abierto con este catálogo es que necesitamos un objeto de este catálogo espero que sea así despedida de soltera fumador en cadena malos vicios what the fuck vale malos vicios y fumador tienen que ver con el paquete de cigarrillos fumador en cadena a ver, fumador en cadena fumador en cadena fumador en cadena nada se nada se dios estoy super mal gente estoy super mal estoy super espeso me parece no se si empieza el siguiente catálogo ah culturista rompetímpanos plagas sobre ruedas oh my god rompetímpanos podría ser el cajón sónico y la señorita podría ser ¿no? tiene toda pinta vamos a averiguarlo vamos a averiguar ese último a ver lo digo por eso ¿no? rompetímpanos que no cabe no cabe ok lo pillo lo pillo a ver venga vale al fin al fin uno que ha acertado ok a ver que cosa se pilla por aquí ajá vale ok no se para que pero bueno era veis que tengo malísima memoria afeitado atómico ¿no? pues vamos a probarlo a ver a ver si si es algo así ¿vale? a ver este y este a ver si antes de que ¿y con este? ¿con este? bien ya no sabía que se iba a contar digo hostia digo que ya le he quemado la afeitadora vale vale buenísimo uff ok vamos avanzando vamos avanzando por lo menos avanzamos algo plagas 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 ¿de qué tío? aquí no hay plagas de nada libro de los tinieblas una plaga las descripciones ok ahí tenemos una plaga busquemos otra plaga como este es espontánea va a ser que no a ver una plaga una plaga una plaga donde tenemos una plaga no una galaxia no el fénix tampoco esto no no puede ser una plaga bichitos tampoco joder pues no 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 lo pillo una plaga people a ver a ver derriba el árbitro en revés del puff y marca un atlético balón después deportivo va a ser que no esto que era tú bajas el mazo pero el mazo te corta a ti naipes de cristal no lo veo tampoco en nada sobre ruedas tres cosas sobre ruedas vale este va a ser fácil yo creo no así que vamos a intentarlo nada de ruedas nada de ruedas creo nada de ruedas nada de ruedas esto sobre ruedas esto sobre ruedas ya lo tenemos ese si que es un combo people ese si venga ya las mato más que nada por los por los sellos vale a ver a ver vamos allá todo terreno ay wow joder son pequeños vale allá lo tenemos uy 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 lo siento niños lo siento de nuevo ataco ay dios mío pobre niños y alguien me espoleo que tiene que ver con historia veremos veremos a ver que vemos de ese de ese autobús escolar y bueno aquí que he hecho ah plagas pero ni idea todavía de que puede ser otro de plagas culturista ahora se me ocurre uno claro esto para amazarse las proteínas y el trofeo yo creo que pega no yo creo que si se me ha ocurrido ahora así joder pues estaba fácil no se como no lo he visto antes vale y ahora que no sea no jodas no jodas es totalmente lógico vale 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 ahí lo tenemos salchichas salchichas tío salchichas y jeringas eh a la bien a los chau juguemos a un juego venga todo frito frito ahí estamos y de nuevo salen moscas todas las comitas salen moscas tío es lógica little imperno no le busquéis otra lógica y a ver a ver más comitos inyección inyección de las cosas como ahora que hemos visto que era lo otro que salían así esto serpiente sorpresa aquí salían inyecciones pues aquí creo que tenemos otro combo eso sí tengo que esperar para comprarlo así que miramos otra cosita malos vicios tres cosas vale el fumar ya lo tenemos es uno seguro a ver otros malos vicios a ver las píldoras las píldoras no esto calmantes no a ver malos vicios globos no no estoy pensando a ver si puede ser otro combo por ahí pero no malos vicios jugar a Zelda es un mal vicio malos vicios no veo malos vicios no veo malos vicios se te achungarrarás que te ven alucinar no creo vale refrescos no no me estoy quedando sin posibles malos vicios no pidió los malos vicios ahora no 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 sigamos a otro fumador en cadena que será es que algo de una cadena no 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 televisión un canal cadena no verdad no creo que sea vale es súper raro voy a ver si hay algo otra cosa de cadena mmm nada por acá el exterminador mmm este puede ser lo de plaga puede tener que ver con la plaga voy a probarlo quien sabe no perdemos nada en que estaba en que estaba gente cadena cadena seguimos cadena 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 no hay nada por aquí que sea una cadena no hay nada por aquí una cadena una cadena de morcillas yo que sé gente vamos a probar dios ya casi llevo 20 minutos esperar que no he hecho casi combos a ver cadena no 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 por aquí no 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 esto lleva una cadena de verdad de verdad lo veis posible oh me he emocionado no lo vemos posible a ver que tengo que tengo a las jeringas no mierda mierda no me he quedado sin espacio vamos a quemar la mano a ver he hecho esto las píldoras lo compramos lo hacemos rápido y jeringas acá y jeringas aquí si recuerdo bien vale inyección jeringas everywhere salchichas con moscas este juego es muy nazi gente me llamáis a mi nazi nazi es el juego yo no soy nazi gente el juego es mucho algo raro vale y vamos a deshacer el fuego estoy venga ahí ala venga desaparece desaparece no desaparece da igual a ver y que en que estaba ya cadena ahí estamos ok vamos a intentarlo vamos a intentarlo que no se diga vale fumador en cadena las posibilidades están ahí vale a ver bueno una lata pero era la cadena de la puñetera sierra y ahora se me está ocurriendo y estas cosas ratas no tendrán que ver con lo de caza y yo digo tanto en la sierra como en la licuadora ¿cómo se llamaba? licuadora no en la esto 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 licuadora sí vale tiene que haber combo seguro no sé a ver despedida soltera macho alfa uy ya me paso de tiempo a ver vamos a dar una última oportunidad póker póker no caigo con el póker coto de caza macho alfa macho alfa buen mostacho baronil voy a probar voy a probar voy a probar no tiene lógica como todo lo que estoy haciendo las salchichas ya las pudo quemar que la paro de la cadena una cadena de morcillas a ver exterminador de plagas o sea plagas y un exterminador puede ser vale vamos a ver ok ok buena limpieza ahora que se me ocurre este no no tiene que ver con plagas es que es una plaga vale de que puede ser una plaga de langostas no no espera espera no no way no way espera tengo que probar vale tengo que probar es antes de irme vale que desaparezca eso a ver si esto es palo de macho alfa había que probar había que probar gente muere muere y a ver este a ver este es que es la lógica de este juego vale langosta la única plaga así de langosta que yo ahora caiga que podamos tener boing entonces esto de plagas y langosta pues bueno gente va a ser que no pero bueno ha estado bien 24 minutos ya ya vale corto y bastante escomos dentro de la KB me está costando pero es que están jodidos ya están bastante complicadillos hay muchos objetos por juntar entonces nada espero os haya gustado os haya divertido os esté molando y en el próximo vídeo imagino que voy a seguir haciendo combos tengo que quitarme estos combitos antes de comenzar ya el siguiente catálogo y último catálogo creo aunque quedan demasiados combos para que solo sea un catálogo no habrá un catálogo secreto o algo no lo sé es como chungo raro hay demasiados combos aún pues nada gente que nos vemos en el próximo vídeo nos vemos